Ya salió un nuevo tráiler de Wakanda Forever y es momento de analizarlo, y desde ahorita te informo que habrá posibles spoilers, así que no me juzgues por eso. Mejor te invito a que te suscribas a este canal, activando la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Sin más que añadir, comenzamos. Acompañado del tráiler, Marvel reveló también este hermoso póster de la peli, poniendo a Shuri y compañía a los wakandianos en la superficie, y por supuesto a Namor y compañía como si estuvieran en el fondo del océano. Gran composición, simulando también al rey de una baraja. Así que en lugar de torcerte el cuello, te recomiendo voltear el celular para que tengas una mejor apreciación del póster. El tráiler comienza presentándonos tristemente algo que ya sabíamos, el funeral de T'Challa. Se dice que al igual como sucedió en la vida real, perdería la vida a causa de una enfermedad mortal. Recordemos que Marvel Studios no quiso reemplazar al actor Chadwick Boseman, por lo que se le hará un bonito homenaje en esta peli. Shuri porta un nuevo tatuaje. Desconocemos el significado, pero ya lo habíamos visto en la portada de Empire, y por supuesto está triste en el funeral de su hermano. Vemos a los atlantes, o mejor dicho, a Tlalocanos, y a las orejas de Dendecín, Namor, diciendo la frase, solo las personas que han sufrido se convierten en líderes. ¿Y por qué dijo esa frase? Bueno, porque resulta que cuando él era pequeño, le quemaron su casa y muy posiblemente le asesinaron a su madre. Se dice que Namor lleva en la Tierra mucho tiempo, y el mismo actor, Tenoch Huerta, confirmó que Namor sería un mutante. Namor posee propiedades anfibias, por lo que puede estar afuera y adentro del agua. Posee fuerza sobrehumana, velocidad, agilidad, sentidos y reflejos. Vuelo, control telepático sobre las criaturas marinas, longevidad e hidrocinesis, o sea que controla el agua. Y se puede decir que puede copiar los poderes de las formas marinas. Un ejemplo claro podría ser desprender electricidad como las anguilas. Si te gustaría conocer la historia completa del Namor basado en los cómics, te invito a ver el siguiente video después de terminar este obviamente. Ya sabíamos que su origen sería cambiado, y que Namor tendrá relación con la conquista de los españoles. Eso fue lo que lo obligó a ocultarse bajo las aguas, y por supuesto quedar resentido con la gente de la superficie. Vemos a Okoye con lágrimas de cocodrilo. Y es que el trono ha quedado completamente vacío. Wakanda se ha quedado sin rey. Ramonda le pedirá a Shuri que tome el cargo, pero ella no se siente lista para ser reina, por lo que Ramonda tendrá que tomar ese lugar. Vemos a este navío en Byroplus haciendo una especie de investigación, siendo atacado por los atlantes. Y es que se decía que Riri Williams crearía un nuevo dispositivo para localizar Vibranium. Ella sería muy buena amiga de Shuri, por lo que siento que conoció su potencial en el Centro de Investigaciones Wakandiano en Oakland, California, que T'Challa fundó. Se dice que la maestra de Riri Williams la motivaría a investigar sobre la localización del Vibranium. Por lo que al hacerlo, esa misma planta de Byroplus amenazaría o destruiría el hogar de Namor. Y es por eso mismo que los azulitos y orejas de duendes salen a la superficie para atacarlos. Podría pasar que Aneka y Ayo llegaran para defender a Riri, pero también el gobierno de los Estados Unidos llegaría para apropiarse del Vibranium. Y con tal de defender a Riri, estas dos Doras asesinarían a uno que otro soldado americano. Esto creería un superconflicto con Wakanda, por lo que estas dos Doras serían expulsadas. En los cómics, Aneka es la Doras más feroz e inteligente del grupo, e incluso es quien las entrena en el combate. T'Challa le encomienda la creación de robots para una guerra que se desataría en contra de Doom. Sin embargo, es acusada de traición por Ramonda, y básicamente la iban a desvivir. Entonces, antes de su ejecución, su fiel amiga e interés amoroso Ayo la ayuda a escapar, creando un grupo conocido como las Midnight Angels, quienes portan una armadura muy tecnológica y luchan por la justicia al norte de Wakanda, prometiendo nunca más volver a ser Doras. Esto podría estar superconfirmadísimo, ya que aquí vemos a Aneka portando dicha armadura. Vemos a un Baku platicándole a su gente la historia de Namor, por lo que mientras les platica, podríamos ver las escenas que vimos en el trailer anterior. Y se me viene a la mente una escena muy similar como la que vimos en Thor Love and Thunder, cuando Kork le platica a los niños la historia del Beach Boy, nombrando a Namor como el mismísimo Kukulcán. Kukulcán es la deidad de la mitología maya, y es el dios del viento y el agua. Y está muy relacionado a Namor, ya que él puede nadar y puede volar. Y también es nombrado Quetzalcóatl, pero en la cultura mexica. Entonces Ramonda le dice al gobierno que comprendan a Wakanda, ya que se han quedado sin gobernantes. Y eso mismo es lo que cree el conflicto contra el gobierno, porque ellos quieren expropiarse de su tecnología. Por lo que siento que no nada más Estados Unidos estará involucrado, entonces se llevan a Riri Williams a Wakanda para protegerla. Al quedar destruido el hogar de Namor, Orejitas le pedirá ayuda a Ramonda, esto con el fin de que le dé un poco de su tecnología. Y no sé, tal vez aliarse en contra del gobierno. Pero Ramonda, conociendo las verdaderas intenciones matonas de Namor, le dirá que no. Y puede que él se entere que ellos estén protegiendo a Riri, haciéndolo enojar mucho más. Otra cosa que podríamos considerar es que a lo mejor Aneka, quede expulsada de Wakanda, quiere asesinar a Riri. Esto con la finalidad de evitar una guerra. Pero Ramonda no lo permite y por eso la expulsa. Entonces aquí vemos en la escena donde Namor ataca a Wakanda, acabando con la vida de Ramonda. Homenajeando a esta imagen de los cómics, mostrándonos la fecha de su estreno este próximo 10 de noviembre. Wakanda todo inundado. Y por supuesto a Shuri, llorando por la muerte de su madre. Shuri y los demás se quedarán resentidos con los atlantes por la muerte de su reina. Y por supuesto por destruir Wakanda, preparando una guerra. Entonces como en los cómics, Shuri le podría pedir a Riri la creación de algunos androides para la batalla. Riri ya tenía una armadura que sería su Mark 1. Y estando en Wakanda, crearía su Mark 2. Y no sé ustedes, pero esta escena se me hizo muy familiar. Entonces todos los pueblos de Wakanda se dirigen para atacar a Namor. Nakian Baku Okoye. La Midnight Angels. Riri con sus armaduras. Desatándose la guerra, mostrándonos la gran revelación que en realidad ya sabíamos. A Shuri portando el manto de Black Panther. Hay que recordar que la flor que daba los poderes de la pantera había sido destruido por Killmonger. Pero se dice que Shuri con su inteligencia creará una flor artificial dándole las mismas habilidades. ¿Será acaso que el tatuaje que tiene Shuri en la mano será la composición molecular de dicha flor? Podría ser, ¿no? Se dice que también Shuri tendrá un viaje al plano de nuestra alpantera, teniendo un encuentro no con T'Challa, pero sí con el mismísimo Killmonger, quien se arrepiente de sus actos, motivando y quitándole todas las inseguridades a Shuri. Otra cosa sería que recrearan a T'Challa con tecnología CGI, pero después de ver lo que Marvel hizo con She-Hulk, prefiero que no lo hagan. Déjame en los comentarios qué te gustaría más. Ahora, vemos que en esta escena cae en hielo, lo que podría ser el reino de un Baku antes de la batalla, motivándolos a atacar a Namor. Al final, Shuri vence a Namor, pero no lo asesina, perdonándole la vida dándole una lección. Entonces me imagino que todos regresan a reconstruir Wakanda. Y Shuri, al no considerarse una reina, le cede el reino un Baku, por lo que también le podría dar la flor artificial en forma de corazón dándole habilidades. También existen rumores de que Nakia le diría a Shuri que está embarazada de T'Challa. Riri regresaría a la universidad para luego platicarnos su historia en su próxima serie de Iron Heart, revelándonos que la maestra de Riri es Lucía Bombardas, quien trabaja para el mismísimo Dr. Doom, quien estaría en busca del Vibranium para la creación de su famosa armadura, teniendo un vistazo por primera vez a Latveria. Ahora, no sabemos si la maestra de Riri se quedó con el dispositivo que localiza Vibranium. Otra teoría que hay es que el gobierno de los Estados Unidos se quedó con dicho dispositivo, y al utilizarlo, localizarían una gran cantidad de Vibranium en la Antártica, enviando nada más y nada menos que a los mismísimos Thunderbolts. Estaría cool, ¿no? O se imaginan que el agente de Red Ross en realidad se revele como un Skrull, conectándolo directamente con la próxima serie Secret Invasion. Pero como les digo, estos son simplemente rumores. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios dejándome algunas teorías locas, sobre todo cuál será el destino del sirenito si lo harán ceviche o no, y también las dos escenas post-créditos. Por cierto, la canción que escuchamos de fondo se llama Never Forget The Sympathic Read. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones. Lo importante es quedarte. La número uno es que estaremos en la mole este año, como anteriormente lo estaba diciendo en los otros videos. Ojalá asistas este 29 y 30 de octubre. Y también un aviso importante para toda la gente de Cancún. Estaremos el 19 y 20 de noviembre en la convención Chimay, acompañado de mi amigo Dani Virgen de Somos Geek. Me daría mucho gusto verte, así que espero que asistas. Mi nombre es Tomás Galván, eso es Imitando y nos vemos. Hasta la próxima. Cámara.